No me entiendas mal. Podrás visitarlo cada vez que tú quieras. Hasta puedo traerlo a Estambul si quieres. Eso tú lo decides. Y cuando esté grande, podrá quedarse más tiempo contigo. ¿Qué dices? Estoy de acuerdo, es lo mejor para todos. Me alegra que pienses así. ¿Cómo está Gumus? ¿Ya regresó a casa? No. No ha vuelto. Me abandonó. No puede ser. ¿Se fue por mi culpa? No, no estaría bien culparte a ti. Y tampoco cambiaría nada si lo hiciera. Mi matrimonio se acabó. Nada ni nadie puede cambiar eso. Mehmet, si hay algo que yo pueda hacer, solo... No, niña, no, gracias. Haz lo que quieras con tu vida y sé feliz. Será el favor más grande que nos puedas hacer. Créeme. Tres. Teo. 怎麼. ¿Qué? Tres.